Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá los amigos de El Paco Urondo me propusieron que les cuente o que les proponga alguna actividad cultural para estos días tan difíciles. A mí se me ocurrió algo vinculado a la música. A la música, pero no a cualquier música. A Patricio Rey, Los Ronditos de Ricota. En estos días de cuarentena, a YouTube fueron subiendo cuatro capítulos de algo que se llama Rock en Cuarentena. Está buenísimo y lo recomiendo porque el primero es El Indio Solari. El segundo es Patricio Rey, Sus Ronditos de Ricota con recitales de los 90. Es un compendio de casi la autobiografía de algunos de ustedes y mía. Después hay el tercero, es sobre El Indio Solari también, pero ya los últimos tiempos con los fundamentalistas bien a pleno. Y el último que acaban de subir, que también es muy recomendable, es el de Sky. Es uno solamente sobre Sky. Así que los que conocen a Los Redondos sabrán que esto es para disfrutar. Son videos largos, uno puede dosificarlos. Y a los que no lo conocen es el mejor momento para entender una pasión argentina con el pogo más grande del universo, que se llama Patricio Rey, Sus Ronditos de Ricota. Así que se los recomiendo en esta cuarentena. Nos estamos aburriendo, pero podemos pasarla bien también.